Televidentes del canal JM Televisión, hoy visitamos a Agustín el Papo Rodríguez, quien es el presidente de la Junta de Acción Comunal de aquí de Villacastro. Queremos conocer con usted su posición, su concepto en referencia a la llegada nuevamente del señor rector José Gabriel López a la institución Manuel Germán Cuellos. Bueno, España, primero que todo, para que no vayan a ver, es injusto ni malos entendidos, corregimos, ya no soy presidente, ahora soy delegado de la Junta actual del barrio Villacastro, pero soy un líder social en representación de las comunidades del municipio de Valledupar. En respecto a la pregunta que me hace sobre la llegada nuevamente del profesor José Gabriel López a la institución Manuel Germán Cuellos, pues nosotros no vamos a permitir de que ese señor vuelva nuevamente a las instituciones. Estamos dispuestos a cerrar la institución porque esta problemática tiene que resolviéndola el secretario de Educación que le haga el traslado a ese señor o la jefe de talentos humanos, la doctora Daza, que ya está bueno. Ese señor primero nos causó problemas, grandes problemáticas en el colegio Francisco Molina Sánchez y hoy en día nos los trasladaron para el Manuel Germán Cuellos y ese señor no tuvo la gentileza ni la personalidad de corregir los errores que tiene cometiendo. Al contrario, cometen más y más errores. Mira, te pongo de ejemplo el colegio de Villacastro. Tú lo ves bien de presencia porque es que los mismos profesores sacan plata de su bolsillo para invertirle a la institución del colegio Villacastro, cosa que no es permitido. ¿Dónde están los recursos de gratuidad que le llegan a las instituciones? Para la muestra un botón. Acaba de llegar el profesor Julio Rodríguez de encargado al Manuel Germán Cuellos y se está anotando el cambio. Ya hay un 70% del cambio de la institución Manuel Germán Cuellos y de la sede por la administración que está desarrollando el profesor Julio Rodríguez. Y una clase de ese profesor, una calidad de ese profesor, es que queremos que dirija la institución Manuel Germán Cuellos, que le duela a las instituciones, de que verdaderamente se preocupe por la educación y por el buen progreso de la institución educativa Manuel Germán Cuellos. Hay unas amenazas en todo esto en contra de la profesora Mariluz. ¿Cuál es su posición? Nosotros, la profesora Mariluz Correa, no la vamos a dejar sola. Siempre la vamos a apoyar, siempre la hemos apoyado y siempre la vamos a apoyar. Esas amenazas ya están bajo las autoridades competentes. Ya ella hizo sus denuncias pertinentes y él sigue persistiendo. Como quien dice, este personal es una piedra en mi camino o en mis zapatos y tengo que buscar la manera de quitarlos del camino. A nosotros no nos va a quitar del camino fácilmente. Ni con amenazas, ni mandándonos a comprar con nadie porque no nos vendemos. Queremos que el secretario de Educación Municipal nos resuelva la problemática que tenemos en la institución Manuel Germán Cuellos. Queremos el cambio de José Gabriel López. Queremos que él se alargue de esta institución porque verdaderamente lo que ha hecho es destruirla. Ha hecho destruir en las oportunidades que ha tenido José Gabriel López. No ha hecho de construir sino de destruir lo que habían encontrado que han hecho otros docentes, otros rectores. Es la nota que registramos de viva voz de Agustín del Papo Rodríguez. Para Noticias JM, Juan Alberto España.